Música 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 Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz se diga Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz se diga Música 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 Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz se diga Música 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 Y vas a conseguir que haya una locura, y vas a conseguir que te ve y me vayas. Y vas a conseguir que haya una locura, y vas a conseguir que te ve y me vayas. Y vas a conseguir que haya una locura, y vas a conseguir que te ve y me vayas. Y vas a conseguir que te ve y me vayas. Y vas a conseguir que te ve y me vayas.